Muy buenas a todos, aquí el BabaB8Games en un nuevo video de... Tsubarashiki Hibi Y bueno chicos, lo que entendemos después del capítulo anterior Que para la gente que no lo vio lo que paso fue que Estamos esperando a Kagami, Takashimasa le iba a decir A Kagami y a su hermana Tsukasa para ir juntas a casa Pero mientras, en lo que esperábamos Nos encontramos con esta profesora Creo que es una profesora, ni siquiera sabemos quien carajos es Y no nos dijo quien es, solo nos dijo que sabe quienes somos nosotros Pero no dijo quien es ella Y me está haciendo unas preguntas algo extrañas De que si conocía a Takashima-san Que de que hablamos y está muy preocupada Así que, vamos a ver que tal Por cierto chicos, el audio se escuchaba perfecto Pero aún así decidí subirle un poco ¿Por qué? Porque me desespera que se escuche mi computadora De hecho, creo que ahorita lo han de estar escuchando Pero como les digo, no puedo hacer yo nada por ese sonido Porque son los ventiladores, pero espero lo entiendan En fin, vamos a continuar Joder, le estaba dando click donde no era Yo me quedé, ¿por qué no reacciona? ¿Por qué tanta preocupación? ¿Era su mamá? Ah, sí, su hermana ¿Quién carajos es? Y conociendo a Yuki de seguro va a decir Yo me salto esa clase O algo así En el pelo negro si acaso Me va a decir de eso De que le dio un beso Y de que llegaron sus dos compañeras De cosas De cosas, vamos a dejarlo así Tribadismo y el fin del mundo ¿Cómo se pudiera decir eso? Como si pudiera decir eso Aunque ya no dijo Jajaja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y lo hice tan tranquila? Ah, como en plan ¿Se suicidó? ¿Pero por qué? Ah, vale Se suicidó por eso Ah, está bien O sea, yo sigo en las mismas Que podía hablar con alguien Que podía hablar con alguien Sospechoso De esa forma Fui sacada del aula Senagawa Ayui ¿Eh? Así que ella es la persona Que enseña matemáticas La de esta hora Del salón de al lado Bueno, así también La sacó No porque esté ocultando algo Sino que hablan de Reclamar algo Los otros profesores Algo así me imagino Que uno de tus estudiantes Se suicide Sería un gran problema Para un profesor Y si los rumores Sobre el acoso escolar Se propagaran Se propagaran Los medios de comunicación También podrían involucrarse Computadora Shut up Está sonando más duro ¿Por qué? Tropecé por las escaleras Podría Estar algo enferma Estar algo enferma Me siento un poco mareada Es el bebé Es el bebé LOL pues Se imagina No, no, no Es decir que si se imaginan Que por el beso Que le dio Resulta que si tiene un bebé Pero sería muy Ya sería otro nivel Y esta novela visual Hasta cierto punto Va Bueno no Hasta cierto punto No Va serio Así que no creo Que salgan con algo Como eso En fin Tambalíe hacia afuera Y terminé detrás De la escuela Se cayó El año pasado Aunque parece ser Que el drenaje Todavía está cerrado Ya que Está cerrado Ya que está Acumulando un poco De agua En el fondo De la piscina ¿Qué es esto? Hoy me siento enferma Definitivamente No me siento bien ¿Y esa descarga? Sentí alguna clase De presencia Traté de girarme Hacia ella Creo que alguien Salió de la piscina Me atacó el vértigo Cuando me di vuelta Mis ojos se sentían Como si estuvieran Llenos de agua Y mi visión Se puso totalmente En blanco Por un momento No podía notar Quien estaba Enfrente de mi Joder Hasta viscos Creo que hice Mi visión Volvió a la normalidad Realmente no me estoy Sintiendo bien Hoy ¿Y por qué Viste tan sorprendido? Parece que estaba asustado Parecía ¿Qué? 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 Tengo muchas teorías Por el beso Por el poder que me dio Esta Sakura Voy a empezar a ver cosas sobrenaturales O en verdad Estaba por aquí el tipo Mamiya Takuji se fue Casi corriendo Es como si me estuviera evitando Mamiya Takuji Creo que antes me había cruzado con él Aunque no recuerdo ningún momento en particular En el que hayamos interactuado Está en la misma clase que yo Pero Casi nunca lo veo Bueno Supongo que me salto Mucho las clases Y él suele faltar a la escuela por completo Es algo como Es algo así como Takashima-san Separado del resto de la clase Podría ser víctima de bullying Pero No sé bien de eso Me pregunto que piensas sobre el suicidio de Takashima-san Es que se me vienen tantas teorías A la mente Eh Sala de profesores O gimnasio Vamos a guardarse Pasamos el mouse con cuidado Porque Si ya 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 Porque no quiero que se abra la parte Echi No no quiero salir del juego Gracias Sala de profesores Saber más de Sakura O ir al gimnasio Ya con Kagami Gimnasio Gimnasio Hay un montón de cosas en el gimnasio Recientemente renovado Como los clubes de Kendo Y tiro con arco Así que las actividades del club de Kagami Están en el gimnasio Por supuesto Si todavía no termina Hubiera ido a la sala de profesores A echar un vistazo A echarle un vistazo Echarle Echarle Pero si me dirigí al gimnasio Vi a una chica con dos antenas Brotando de su cabeza ¿Por qué? ¿Por qué? Se volvió lentamente Y me frunció el ceño Supongo que estaba a punto de cambiarse Ya que traía su ropa de gimnasia Y espada de bambú Bajo el brazo Yo no veo ninguna espada de bambú Yo la veo con el uniforme de siempre Pero bueno De hecho Bueno ¿Por qué? ...Esto es un rato. ¿Dónde eres una mujer? ¿Qué? Yo soy un poco joven. Aunque no lo digo, no lo digo. Bueno... Pero... ...pero eso fue malo. Es que estoy esperando a mi trabajo. No, no. Estoy esperando a mi tiempo, así que estoy bien. ¿Pero qué es eso? ¿Dónde podría ser? Su oportunidad De atacarnos Hubiera ido a la sala de profesores ¿Qué hubiera pasado en la sala de profesores? ¡Cargo! ¡No! Voy a seguir así mi historia normal Y después veré lo que me perdí Por decirlo así Ese es mi mejor esfuerzo para matar el tiempo Pero solo terminé caminando afuera ya que no me sentía a gusto dentro del edificio Luego terminé el techo Donde seguir leyendo es el libro Leer el libro es un dolor Pero eso hace que sea mejor para matar el tiempo ¿Sufrir hace que sea una buena manera de pasar el tiempo? ¿En serio? ¿Eh? Cuando estaba a punto de ir al gimnasio Me acordé de Kagami diciendo algo como El club se reúne en el campo hoy No en el gimnasio Así que no te molestes en ir al gimnasio porque no estaremos allí Seguí su consejo y me dirigí hacia el campo Pero... Su casa vino corriendo cuando me vio No manches, terminaron hasta la tarde Reúnense Repasaremos lo que hemos abarcado hoy La voz que se escuchaba a través del campo probablemente pertenecía a su entrenador Su casa y Kagami apresuradamente corrieron hacia ahí Mientras se iba Su casa articuló hacia mí Hacia mí La palabra Perdón Agité la mano Como diciendo No te preocupes por eso Repaso, eh Se han cambiado ya de regreso a sus uniformes Por lo que probablemente terminará pronto Me apoyé en la pared y esperé a que terminaran ¿Otra vez ella? No me digas que va a ser al final parte de mi imaginación Es que después del final uno que saqué ya quedé traumado Desapareció Ayana-san no está aquí Iba a presentarles a Ayana-san Pero Parece que Parece que aparece y desaparece What the fuck Parece que aparece y desaparece Qué raro sonó Me están viendo raro Preocupadas Ah, vale Yo pensé que me iban a decir ¿Con quién estuviste hablando mientras nos esperabas? O algo así Pero no ¿Qué? ¿Qué te dice? 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 Yo y de mi O sea, lo que vivimos siempre Que como siempre O sea, lo que vivimos Así Gracias Ya jodió el ambiente, ¿no? ¿Qué es eso? No sé por qué ya me daban la idea De que no iba a ser todo feliz Ya sabía que en cuanto entrar a su casa Iba a tener preguntas como ¿Por qué desapareció Ayana? ¿Qué onda con el tipo que apareció? ¿Por qué los mareos? Yo ya me imaginaba algo así No tenía nada que ver con eso ¿Verdad? Eso Ese accidente en el que Shiroyama Tsubasa cayó a su muerte Así es ¿Qué supone que debo hacer cuando sucede algo así tan cerca de mí? El suicidio de Takashima-san Y el accidente de Shiroyama Tsubasa No están relacionados Dos eventos inusuales que tan solo sucedieron En un corto periodo de tiempo La muerte de Shiroyama Tsubasa Por caída no está relacionada Después de todo Si lo estuviera Si lo estuviera ¡Ay! Te dejan con la Tensión Con la pregunta No sé cómo decirlo La voz me suena ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad oánta? ¿Verdad? ¿Verdad a sido así? ¿Verdad ¿Verdad? ¿Verdad… ¿Verdad? 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 Te refieres al WebBot Project, ¿cierto? Es un software que recolecta todas las conversaciones en internet. Al parecer, puede predecir el futuro. Hmm, WebBot Project, ¿eh? Me senté y escuché su conversación. Por alguna razón, surgió ese tema de conversión en la escuela. Solo he oído rumores al respecto. Al parecer, es un software que recoge datos en internet y utiliza esos datos como fuente. Analiza el subconsciente de grupos enteros de personas. No sé a quién se le ocurriría hacer algo así, pero... Parece que fue diseñado originalmente para predecir los precios de las acciones. Aunque la explicación de por qué tendrían que hacer algo como eso para predecir el mercado de valores es un poco complicada. ¿Tratar de explicarlo? No es necesario explicar. Vamos a hacer otro save. Esta parte estoy teniendo que hacer una cantidad de saves impresionante. Save y back. Eh... Tratar de explicarlo. Es algo como esto. Un nuevo campo llamado ingeniería financiera fue creado en la década de 1950 mediante la combinación de elementos de economía, contralidad, matemáticas e ingeniería. Los bancos de inversión de Estados Unidos trabajaron juntos para desarrollarlo aún más. Y a mediados de los años 80, un grupo de los mejores ingenieros aeroespaciales, matemáticos y otros genios del mundo se reunieron en Wall Street. Usando complejos derivados financieros, gestionaron cuidadosamente sus riesgos. Estos genios empujaron gradualmente a la bestia conocida como la economía en una jaula. Pronto, habían domesticado casi por completo a la economía, eliminando sus colmillos y adquiriendo para ellos mismos su poder ilimitado para utilizarlo como quisieran. Con una excepción. Pero... Los genios aislaron esta excepción detrás de las palabras anomalía. La palabra anomalía se refiere a algo que no tiene base teórica clara y que sin embargo es claramente existente en base al conocimiento experimental. Una palabra para describir a aquellos patrones que desafían a la teoría. Una teoría precisa, combinada con la experiencia para seguir estos patrones. Con estas herramientas, enjalearon por completo al monstruo. Esto significó que la raza humana había obtenido la piedra filosofal. O debería haberlo hecho. Aquí es donde otro tema aparece. Nuestro orador será Nassim Nicholas Taleb. ¡Oh! Tengo una pregunta para todos ustedes. El famoso índice estadounidense S&P 500. ¿Qué? Yo comenzaría por explicar lo que es. ¿En qué periodo de tiempo el mercado de valores hizo la mitad de sus ganancias netas históricas de los últimos 50 años? Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo creen? ¡Muchas gracias! Bueno chicos, ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy, espero les haya gustado, voy a guardar, voy a ver cuál es la respuesta correcta Para iniciar el siguiente capítulo como un fucking genio, así que pues eso, espero les haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos al rato Comenten, compartan, puntúen, lo que quieran, it's free